Música Otro equipo hace rotaciones y no pasa nada, a veces Alianza hace rotaciones Y parece que fue una cosa que no es normal, pero para nosotros si es normal Porque sabemos el grupo que tenemos, porque sabemos que es lo que cada uno de los jugadores puede dar Yo creo que igual va a ser de cerrado, los partidos no se ganan antes de jugarlos Se ganan en el momento de que el partido comienza Ya que tenemos que enfrentar a Pasaquina, dos goles le pudimos hacer, ellos nos hicieron uno Con la única diferencia, pues de que nosotros tenemos la presión de jugar, de salir a ganar Y ellos pues tratar de sorprenderlos Los juegos con Pasaquina son muy disputados, son juegos en los que ellos Termina a minuto 90 más el complemento y ellos siguen corriendo como que va empezando el juego Pero que depende de nosotros, de la inteligencia en la cual nosotros pongamos el ritmo de juego Porque si nosotros tenemos la pelota y tratamos de hacerle daño, podemos hacerlo Va a ser importante el tratar de ganar, el concretar las necesarias Y poder ir a un segundo partido con una levanta Muchas cosas, como te digo, queremos ver el lado bueno Sacar lo positivo o como sea, pero vamos a jugar de local Y más que eso no podemos hacer o especular que Pasaquina regaló la clasificación Sabemos que va a ser un partido abierto y no podemos fallar en casa Veo en parte como un poquito más de presión Porque la gente ya lo hace a uno en la siguiente fase sin haber jugado Y creo que no puedes pensar así porque, como te digo, estos equipos vienen a pelearse todos Vienen a dejar la vida en la cancha Y creo que acá es donde, si se le ha ganado a Pasaquina ha sido por la mínima Y creo que ellos saben muy bien de que si vienen y tratan de hacer su fútbol Pues como ellos han venido a hacer los partidos anteriores Nos cuesta mucho trabajo Pero que el equipo, pues creo que está bien consciente De que independientemente de quien le toque Y tenemos que estar en la siguiente fase jugando al 100% Porque hemos hecho buenas cosas Más buenas que malas, obviamente el lugar en el cual terminamos habla por sí solo Pero no debemos confiarnos Esto a veces genera mucha pasividad, mucha tranquilidad Y es lo que el profesor no quiere que nosotros caigamos esta semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!